¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinx100, comentando, jugando muchas cosas más, pero bueno, se ven hasta el siguiente capítulo de hoy, jugaremos algo de Donkey Kong 64, en el capítulo pasado, seguimos con esta madre, así que no, no, no ha habido mucho, así que, para, para el mal paso darle prisa, como siempre digo, ¿no? Eh, hoy los encontramos en esta parte, así que, venga, ¿por qué escogí a, 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 a Tini? La verdad es que no sé, fue como que, ya sabes, joder, joder, creo que era Donkey, sí, 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 a Donkey tenemos que traer acá, ¿Qué hay acá? Oh, pues sí, en efecto era Donkey. A ver, tenemos la pieza, la tenemos, pues venga, a por Donkey. La verdad es que no está muy lejos, así que, nos podemos dar el lujo de... Joder, venga, vamos, vamos, Donkey, 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 Donkey. El Donkey Kong. Venga, vamos a darle duro. Uy, padece. ¿Qué tal? Vamos, vamos bien, vamos bien. Es que no, 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 no les hace curioso que, por ejemplo, Donkey Kong 64, Donkey tenga una voz distinta a la que tiene en Smash Bros. Joder. Pues vaya cosa. Yo no que... ¿Sabes qué? Voy a usar el cañón y voy a ir bajando el chile. Me voy a ver mis penumbres, así que, venga. ¿Cuánto vamos? La ventaja es que no vamos con muy mucho tiempo, así que... ¡Ey! Genial. Vamos. ¡Auch! Se debió de doler, pero nos salve mucho tiempo. Sí, nos salve mucho tiempo. Pero ha sido malo que nos hubieras caído en el otro lado. Vete a la chingada. ¡Auch! Joder. ¿Para dónde estaba esa porquería para su vida? Ahí está. ¡Joder! Muchachos, ya estoy cansado, la verdad. Yo creo que este capítulo... Voy a grabar este capítulo que sería la... Si no mal me equivoco, la última... Parte de esta zona. Y ya, para no descompensarlo tanto... Me estoy enojando. Digo, ya estoy cansado. Un poco la garganta... No tanto. No tanto mi garganta. Lo que sí, a donde más la siento es en underteo. Que, como hago muchas voces, sí... Sí siento la garganta luego un poco... Un poco algo jodilla. Pero bueno. Pero mientras vamos bien. Coliguo, esas más están ahí muy... Mal, mal pedo, ¿eh? No es very weird. Genial. Salta. 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 Ahora me dirás que es la de Chunky, ¿no? Joder. Qué mala suerte... Es que, en serio, yo la vi como la de Donkey. ¿Sabes qué? Simplemente te va a matar porque YOLO. Porque ya me caíste, gordo. Así que, vamos por Chunky. Joder. Pues ya mátate, Donkey. Oh, venga. No puse la pierna, güey. No es pedo. El chile. ¿Qué tal vamos? No, vamos a ver. De Donkey, nos faltan tres bananas. Y... Veinte platonitos, nada más. Muy bien. Te diré... No, es que sí, la verdad vamos muy... Muy pobres todavía. No era por aquí. Vamos muy pobres. Espero que por lo más en este video consigamos dos bananas. Y ya consiguiendo dos de que... La chava va a hacer venas. Venga, vamos. Vamos, Chunky. Venga, venga. Uf. ¿Qué tanto vamos? Uf. Joder. Nomás porque me estás donde estoy. Un ratito. ¿Puedes subir de acá? Genial. Salta. Salta. Sal. ¿Qué? No, 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 no. Aquí me explicas qué pedo pasó, cabrón. Qué chingada. Joder, seis minutos ya desperdiciados. Sí, bien, ha sido parte de mi culpa. Pero, oye. Óyeme, no, no me hagas eso, cabrón. Eso no está bien, hijo de la chinga. Joder. Joder. Venga. Rúmpiote. Ahora sí. ¿Qué cojones pasó? Es 66, ya nada más faltan 10 de Chunky. Así que, baja. Por lo menos algo, ¿no? Bien. Ahora, hola, la, 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 la mitad cada, ¿por qué? ¿Qué? Ahí está. Estamos con Chunky. Digamos que ya solo faltan 3 de Chunky. Joder. Qué desperdicia de tiempo, ¿eh? ¿Cómo te gusta desperdiciar tiempo, Verywell? Ouch. Pues muy bien. A la siguiente zona. No estoy seguro si hacer de día O dejarlo así Digo que debería de ser de día, ¿no? Si vamos con Chunky, ¿por qué no? Venga ¿Cuánto vamos? Siete minutos, ocho minutos casi Vamos bien No hay pedo De hecho, por esta zona Apareció No, mira, eso es de Diddy También esto De hecho, no estaba activado, así que A esto No sé que sea, pero Quiero, quiero ver si ¡Ah! Chunky ya tiene Joder, esto va a estar cabrón Venga Vale, dale Chunky ya como que Ay, no sé más cabrón ¿Con cuántas debo determinar? No, no, no leí el pajaderzaco Imagino que son con 10 Joder No vi el La campanita, ¿eh? Genial Tomé el camino adecuado Joder Joder Siempre son 10 No sé cuántos nos piden Pero esperamos perder las menos Y tomar Perder las menos posibles Y tomar la mayoría Joder 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 En serio me está costando Serán unos hijos de puta Venga, venga Son con 10 Vamos bien Que, 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 que bonita escena Joder Que mal No veo animales No sé qué está pasando Pero espero que el bocadillo termine pronto Ok, creo que ya acabó Ah, no No veo absolutamente animales Joder Con las que teníamos que terminar No sé si vamos a terminar Con las que, que Con las que el juego quería Pero, por lo menos Con unas cuantas Sí Con las que teníamos que terminar El juego Dime que con Con 30 Oh, son 50 Joder Pues, intentarlo de nuevo Yo creo que sí Pero antes, ya saben Son 50 fichas Muy bien, muy bien Joder Gracias Pues sí, el camino es bastante largo Venga, venga, venga No me lo he memorizado todo Pero Muchas partes Así que yo creo que Que con suerte 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 Destreza Y Joder Joder Jenga A ver si ya De esto del camino Me sigue explodiendo Cabra Chucky es como que Bye Si parece que desapareció El cabra Oh, me falló una Tocamos la primera Campana La segunda También La tercera No Esta también Veníamos a la mitad Genial 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 Acá Acá Saltamos Ajá Fum Es como que Salta muy Muy cabrón En este Key Venga Que Pido Que Pido No En serio Que Pido Venga Ok 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 Nos faltan Once Malo Será Que Que No Joder No No me acuerdo Si acá Recibí daño La otra vez Así que Venga Joder Jodete Vete A la chingada Joder Nos faltan Cuatro Para que se acasen A la chingada Genial Van a hacer una llama Ajá Pasamos Genial 50 Dime que ya acabó Dime que ya acabó Genial Pues lo logramos Muchachos Tiempo Pecor Genial Una Dos Tres Cato Cinco Seis Siete Ocho Bananas Ocho De Veinticinco Vamos Bien De Yo Vamos Bien Muy Bien ¿Dónde Cojones Estoy No 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 Coño ¿Dónde Estoy? ¿Dónde Estoy? Mijo Tres No 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 Es No 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 este ser de día a veces que le citó parece que sólo se mueren con el golpe de chonky eso es de donky vamos a explorar un momento y después vemos aunque aunque pareció que sea porque no estoy cansado ya son las doce de la noche siempre tengo que grabar me había dado cuenta de esto la verdad no me había dado cuenta de este es el tachito por acá hay un cañón lo sé no estoy loco tiene que haber un cañoncito por acá venga donde está? se ve que hay un cañon, ahi está venga y ya es de día muy bien pues continuamos con la parte que es esto? oh creo que ya sé que tengo que hacer hoy ya tengo eso ya tengo para hacerme grande con chonky creo que ya debería de tenerlo es que la verdad no me acuerdo para que se ha ocupado si se ha ocupado no sé, no me acuerdo para que o tal vez en otro laboratorio yo que sé aquí es donde venimos no me acuerdo estoy perdidísima en este lugar eh, si, ese era el otro sitio no quiero venir hacia acá quiero ir hacia el otro y comprobar mi teoría de hecho vamos bastante bien, para ser sinceros no vamos tan mal es que todo es tan parecido que yo no sé ni por dónde ir ajá era de este lado sí, me parece que esta zona ya acabó o sea, ya la terminé lo cual es bastante bueno a ver yo que sepa todavía no podía hacerme grande con chonky porque vamos a necesitarle eso eh, no quiero jugar y, ¿tienes algo para mí? no, no sé que no tiene nada no sé imagino que ya lo he de tener pero ¿dónde lo he ocupado? hmm la fábrica de juguetes creo que lo ocupe no recuerdo la verdad este sitio me enreda ya lo he dicho lo he dicho muchas veces me enreda este sitio pues no me imagino que debe tener algo para para abrirlo si no, no sé qué pedo vamos a ver con Tini debe haber algo ajá ya es con Lanky no les digo siempre me pasa esto Lanky uff pero ya casi acaban yo creo que llegamos a esa zona y ahí termina muchachos porque de veras y también yo estoy cansado así que debo darme un descanso bien merecido genial guárdate eso guárdate eso señor genial venga estos cabrón solo mueren con bombas ya saben uff pues yo creo que me voy despidiendo ¿no? sería lo óptimo ideal genial ya tenemos la 4 pero no sabemos que es la 4 acá hay cosas de Tini de Tini de Didi esto es de Didi igual este es de Tini este sí porque es de Tini uff este nivel creo que no es tan grande pero una sí me me trae cosas debes de ver algo aquí ¿no? no sé ahhh creo que eso es todo muchachos así que yo me voy despidiendo por el momento así que ya saben yo soy Malinx100 comentando jugando y muchas cosas más pero bueno yo los veré en la próxima retaremos a esta cosa se me cuidan no olviden unirse a mis redes sociales todo eso se me cuidan adiós sino no no as ¡Gracias!